¡Adiós! ¡Adiós! Amigos, un abrazo te pido que no estén todos perdidos, se viene un mundo mejor. Amigos, hay que seguir el camino para llegar al destino, no hay que soltar el timón. Amigos, un abrazo te pido que no estén todos perdidos, se viene un mundo mejor. Amigos, hay que seguir el camino para llegar al destino, no hay que soltar el timón. Amigos, un abrazo te pido que no estén todos perdidos, se viene un mundo mejor. Amigos, hay que seguir el camino para llegar al destino, no hay que soltar el timón. Amigos, un abrazo, un abrazo, amigos, con todo lo que sea, amigos, amigos del corazón.